Bueno, David Ferreira, una vez más un gusto recibirte aquí en Telesemanario. Y bueno, después de organizar un evento virtual, como en el tema del autismo, hoy estás organizando otro, pero ¿cómo te fue con el tema del autismo? Un gusto recibirte aquí en Telesemanario. Buenos días, un gusto mío. Y bueno, les cuento que la carrera virtual del autismo fue un éxito. Muchos participantes de todo el Uruguay y fronterizo. Y muchas fotos, todos colaborando y motivando y saliendo a hacer sus distancias. Y videos muy lindos de la gente participando de todo el país. Exactamente. Después del éxito de lo que fue, bueno, ¿cómo podemos decir? Una correcaminata, ¿no? Por el autismo. Hoy estás organizando otra. Sí, el Atlético Minero de Mina de Corrales es un grupo de corredores. El señor presidente es Darío Soteiro, que está organizando una corrida virtual de 10 kilómetros y también 500 metros, 2 kilómetros también, para motivar a los niños y a los jóvenes. Y también se incluye una carrera virtual no competitiva de bicicleteada de 20 kilómetros, 40 kilómetros. Y esa es la idea que hay, para colaborar con una institución de Rivera. Que estamos conversando con el presidente de la Comisión de Descapacitados de Rivera, Michelle Lima. Y ahí estamos organizando para colaborar con alguna institución ahí de Rivera. Exactamente. ¿La modalidad esta vez es la misma? Va a ser 10 kilómetros competitivos, los 10 kilómetros. Y los 500 kilómetros y 2 kilómetros no competitivos. La bicicleteada es lo mismo, no es competitivo. Es para motivar a la gente a salir y realizar este evento para colaborar ahora con los descapacitados de Rivera. Ahí está. ¿Cuánto sería la inscripción? Tenemos la de 10 kilómetros va a ser 200 pesos porque es competitiva. Y van a dar premio de primero al tercero en general y después cada participante recibe su medalla. Y 500 metros y 2 kilómetros no es competitiva, recibe su medalla, que va a ser 100 pesos la inscripción. Y la bicicleteada, lo mismo, 100 pesos la inscripción. ¿Hasta cuándo y qué día será el evento? El evento es para el 11 de septiembre al 19 de septiembre. Van a tener una semana para motivarse a salir, a hacer su distancia y bicicleteada y correr y caminar y estar en movimiento. Exactamente. Si bien hoy está bastante frío, o sea, un día que llama bastante el movimiento para entrar en calor, ¿no? Pero de aquí hasta allá quizás el tiempo también acompaña. Claro que sí, claro, claro. Ya vamos a estar casi en la primavera, ¿no? En septiembre, si Dios quiere. Y bueno, y la idea es esa, de invitar a la gente que participe. Y estamos a la orden, el mismo número de celular, 091-400-885. Y ahí se coletan conmigo para hacerse la inscripción. Muy bien, aparte también de toda esta actividad, ya está en estudio otra para el próximo 15 de agosto, ¿no? Sí, sí, acá en la villa de Bichadero. Estamos por organizar una con el municipio. La idea es juntar fondos para hacer castración de perros acá en la villa. Y pensábamos hacer ahora el 15 de agosto, el Día del Niño. Bueno, estamos en estudio ahí, a ver si sales a, corre, corre caminata, vamos a hacer. Y vamos a hacer 500 metros, 2 kilómetros, 5 kilómetros. Y también bicicleteada. Las personas que quieren participar también. Y pensamos hacer la inscripción, 100 pesos. 100 pesos y no es competitiva. Y la persona va a recibir su medalla también. Y lo más interesante es para hacer la castración de perros callejero, acá en la villa. Impecable. Así que, si bien está en estudio, pero ya falta poco tiempo, así que estar atentos también. Exacto, exacto, exacto. Estamos ahí en estudio, a ver si sale la aprobación de este evento. Muy bien, bueno, agradecerte el tiempo. Y bueno, por ahí desearte éxito también en estos nuevos proyectos que se vienen. Y bueno, acá también siempre a la orden, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden también.